Amigos de Criterio Hidalgo, las noticias de hoy son presentadas por Green Bakery. Mediante el periódico oficial del Estado de Hidalgo, la Comisión Permanente del Congreso Local emitió la convocatoria para seleccionar y designar al próximo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. El próximo ombudsman hidalguense sustituirá en el cargo al notario con licencia José Alfredo Sepúlveda Fallado. ¿Quién será el nuevo titular? Hidalgo se ubica en el cuarto lugar en trata de personas en el país. Así es, con tres casos en este 2018, Hidalgo es el cuarto estado del país en casos de trata, según el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar. Somos superados por la Ciudad de México, que tiene la primera posición con 15 casos, le sigue Chiapas con 5 y Baja California con 4. Vargas Aguilar mencionó que la estrategia Hidalgo Seguro tiene el objetivo de blindar a la población de este tipo de crímenes para sensibilizar e identificar medidas de cuidado. Este lunes, con 22 votos a favor y 6 en contra, el Congreso de Hidalgo aprobó los nombramientos de los cuatro magistrados. Fue la diputada Erika Sáv Lara quien realizó la lectura del dictamen, con el que se aprobó los nombramientos de Jacqueline Velázquez Ramírez, José Luis Mendoza Gamiño, Iram Zúñiga Pérez y Alfredo René Uribe Manríquez. La opacidad y el mal manejo de las páginas de transparencia se volvieron una constante tras la entrega del reportaje Cimientos de Corrupción, que esta vez analiza la forma en que la Alcaldía de Tula, a cargo de Gadot Tapea Benítez, entrega obra pública a terceros. Búscalo en nuestra página web o en la versión impresa. Recuerda hacer tus pedidos al 771-222-3032. Green Bakery, el placer de comer sin culpa. Busca las notas más importantes del día en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.